Hola amigos de Tutoriales Enjoy, hoy les traigo otras aplicaciones y la primera es esta, es un círculo y cuando lo presionas salen tus aplicaciones y las puedes hacer asi para elegir, bueno para configurarlo nomas vas al menú, bueno perdón, hace clic en el icono menú y aqui esta, tipo de la ancha que quieres, puedes poner, mostrar aplicaciones, contactos o marcadores de navegadores seleccionar las aplicaciones, puedo poner, voy a poner otra aplicación que es esta, ahorita les voy a enseñar que es y regresa, pues el icono, bueno no hay muchos, lo voy a cambiar a este negro, este es el nombre que tiene, bueno no se si lo pueden ver, a ver, bueno lo puedes cambiar a nombre, aqui esta para que lo guardes y en caso de que lo borras todo esto y aca hay mas configuraciones, aca esta, bueno no es mucho lo que tienen que hacer aqui no es tan importante, entonces dejamos esta parte, y aqui esta como ven ya cambio, presiona y aqui esta la que yo apenas agregue, es esta la segunda, bueno eso es todo por esta aplicación, ahora vamos a esta, lo abrimos, y como veran sale una rueda, esta es igual como la otra, pero este me gusta mas porque como veran tiene mas efectos, se puede poner nomas 8 en esta, eso es lo malo, esto para configurarlo igual, vas al menú, pones editar carrusel, añadir, bueno aplicaciones, quitar todos, cambiar de carrusel, cambiar el tamaño de carrusel, o cambiar la vista, pones editar carrusel, y tu cambia el, pones, puedes poner otro carrusel, cambiar el nombre de carrusel, Bodychel, editar las aplicaciones, cambiar lo Four Cornel, cambiar songs, cambiar是不是, rápidas, y cambiar iconos, Obr drug nosahamos aca agregar, cambiar el tamaño de carrusel, puedes hacer así, lo puedes hacer asi bien pequeño, como tu deseas, como vengan acá bueno ya no puedo agregar otro porque el máximo es de 8 y ya tengo los 8 change view como vengan aquí está así ahora ya cambió así como que otra vista que tiene si lo dejamos y eso es todo por esta aplicación la siguiente aplicación es para crear un icono bueno una animación de Android pero no lo tengo aquí tampoco aquí es esta Android 3 lo abres cuando están aceptar no thanks y ya bueno la persona de la cabeza para poner cabello lentes bigote bueno lo pones el cabello aquí sale más opción perdón acá cabello y acá en este ganchito y aquí son todas las opciones vamos a poner este te regresas normal unas gafas por ejemplo te regresas lo que se can puedes cambiar igual pantalón zapatos zapatos y ya está aquí está todo Android le pones menú y aquí está para compartir guardar los que ya has hecho nuevo hacerlos como tomás así a los tontos y ponerle cualquier cabello le pone el sistema ya cualquier cabello ya cualquier ropa y sobre lo vamos a poner guardar cualquier nombre ok ya está ya ha sido guardado mi Android ahora vamos acá mis androides y aquí está como verán bueno eso es todo a mí me gusta porque puedes crear varias cosas y todo eso y es gratis bueno otra aplicación de la que vamos a revisar es esta a ver fui este sirve para quitar las publicidades de las aplicaciones gratis que tengas un vez lo abrimos y nomás de acá pones boot no emily a ver esperamos un rato se han adquirido nuevos nombres de handless actualiza actualizando ahora para bloquearlas aceptar y ya eso es todo lo que tienes que hacer te regresas y ya todas las aplicaciones que tenían no sé como 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 se publicidad ya te los quito bueno ahora esa es la siguiente aplicación que les decía que les iba a mostrar pues lo abrimos y es esto una pantalla de desbloqueo como verán aquí sale ice cream sandwich desbloqueo tal vez lo puedes cambiar lo que quieras cambiar de vibra no sonido el brillo de tu pantalla bueno le puedes poner varias cosas lo puedes cambiar todo esto haciendo el menú y lo pones en ajustes ah no perdón no no así no se cambia sostienes el icono pones en cambiar o no editar en editar y aquí está tema ice cream sandwich y le das acá en tema y después aquí hay muchas varias por ejemplo aquí está la iphone para cambiar la acción del deslizado derecho no más lo haces y aquí está que quieres poner aquí está deshabilitado y se ocultará lo que quiera una aplicación acá vamos a poner acciones de bujalape desbloquear desbloquear y esta no lo queremos entonces lo deslizamos lo deslizamos ponemos deshabilitado y ya regresamos regresamos guardar y aquí está le puedes cambiar el local lugar para evitar que no se borre aquí bueno borramos este en la presión en el medio eliminar bueno ese no como verán si funciona desbloqueado acá podemos agregar acá podemos agregar un buey deslización personalizado aplicación yo voy a poner por ejemplo una aplicación y voy a poner el de la estrella el del círculo aquí cambio de lugar lo presiono y como verán aparece guarda ya ponerle los que tú quieras acá o también se le puede poner el del círculo cualquier aplicación que quieras y esta es una aplicación muy buena porque se pueden descargar varios temas si quieren les dejo un pack de temas acá abajo después les enseño como instalarlos bueno les dejo un texto para enseñarles como instalarlos porque ya se tardó mucho el video y youtube nomás resulta 15 minutos bueno eso sería todo gracias por el video y adiós